W. White Records A mí tu música no me impresiona Randy, no te lo hagas White, Joel Franco y Corila Kiko Alimigrante Víctor Nessi Multimillion Records Nessi, W Se paraliza el mundo Randy Tus labios y los míos Me loco de comer su muerte Me dice que te espero en tu cuerpo Y yo loco pues Si llegas tú y yo en un Trepando paredes Un poco más full I'm ready for you Y tú y yo envuelto Aprovecha el momento Te olvides que te empiezo a ver Te olvides que te empiezo a ver Te olvides que te empiezo a ver Aprovecha el momento Te quiero tener Tú y yo Sencillo En vueltas Olvidas que te empiezo a ver Noca por llegar a la discoteca Porque sabe que en la discoteca Anda con dos amiguitas ricas en las dos y que seguro ellas tienen un chantú Porque llegaron ellas se roban el show enseguida meneando el boom 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 Un tornado dentro de la disco se apaga en la luz Tú eres un éxito Conmigo tiene un crédito Tú y lo mío es genético Poético, magnético Me he conocido en épico Si tú no estás histérico Me ha conocido en épico Soy un bombazo En la mano con mi chula debe de tener un vaso Si se siente borracha Olvidé los fracasos Con ella cojo tu fuerza Vamos a hacer el trabajo Tú me pides que te empiezo a ver En el planeta Te quiero tener Tú y yo En el planeta En el planeta Te pides Yo me pides Que te te empiezo a ver Te guardas lo que me pides Y yo te hago encender de enseguida Tú sabes que es lo nuevo en la avenida Corte un live, musico al día Ratatatatamos todos A la noche con el avión We montamos al vacilón Tú con la persecución Comienza la tensión Y la presión Pendiente Señorita Dime a ver si me va a dejar ver su cosita Le tengo aquí una sorpresita Cuando me agarre por la trencita Soldados y los míos Loco que comencé a muerderse Me dicen que te espero en tu cuerpo Y yo loco porque Llegas tú y yo en un trepando paredes Un poco más full I'm ready for you Y tú y yo envuelto Aprovecha el momento Ella está loca Como rola en Europa Un par de comas y solas Empieza a quitar la ropa Ella me hace café Y yo le quiero hacer sopa Usted se siente segura Sabe que anda con la profa Yo soy un becaro Cacha de Big Natal Yo soy un bata Pero en un audio Tiene voz, lujo Como Niki Akar Y no me da un disparo Ella me mata de un bar El maturo que nació en la sepa del domicilio Las tengo y tranquila en la disco de Madrid Estaba que por el bacho Para viajar en el latio Tú querías ser gorila Como un fuerte kilobalque Y los baños Y los niños están pintando Se vigila en tu mirada Y vas mirándome ¿Y cuál es migrante? ¡Eh! ¡Eh! Dices que me esperas en tu cuarto Y ya yo estoy desesperado Te quiero tener ¡Doble! 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 Loca por llegar a la discoteca Porque sabe que en la disco está doble Andar con dos amiguitas ricas en la tojita Seguro ellas tienen un chanchú ¡Doble! 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 Porque llegaron ellas se roban el show Enseguida meneando el boom 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 ¡Doble! ¡Doble! ¡Ready for you! ¡Vivitu y envuelto! ¡Ay! Aprovecha el momento ¡Doble! ¡Vivitu! Pienso a ver ¡Te quiero tener tú y yo! En cuantos tú olvides que te ve PR, W el sobreviviente W White Records De la unión más poderosa de Jowell y Randy Oye papi, esto es W White Familia Señoras y señores, esto es otra prueba más De que nosotros tenemos el control del movimiento a nivel mundial Muy simple, ustedes dicen que soy el número uno Cuando quieran comparamos los estados financieros Jowell y Randy, Franco el Gorila Y cual inmigrante, Víctor Ignasi, Nesti, Marioso Señoras y señores, el juego está a 52 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.